Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Acá estamos empezando nuestro programa como siempre, con un día muy inestable en Buenos Aires, hace mucho frío, estamos en la radio, en Ecomedios, gracias a la gente de Ecomedios, a la dirección de la radio, a Javier Martínez, nuestro operador, que está ahí como siempre, es una pieza muy importante para nuestro programa. Saludos a todo el mundo, saludos a Cristian Dato, la que está escuchando, ahí junto a su novia, sus afectos, que es nuestro productor, así que te mando un saludo, un abrazo fuerte, Cris. Así que bueno, acá estamos, empezando el programa de hoy, tenemos un programa muy pero muy lindo, lleno de restricciones en toda la Argentina, está muy complicado, es una tragedia lo que se está viviendo en el mundo, y en Argentina en particular, que ha sido ya por estadísticas, señalado como uno de los países en donde el COVID-19 está peormente instalado, estamos camino a los 60 y pico mil muertos, una cosa impresionante, cada día se baten récords de fallecidos y de infectados, así que hay que andar con mucho cuidado, la Nación toma otra vez la decisión de cerrar todo, acompañado por gobernadores, con algunos matices, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, lo que sí, básicamente hay que tener en cuenta cada uno, de extremar los cuidados, siempre me pongo a pensar, yo estoy haciendo unos vivos en Instagram, que son muy interesantes, y hablo bastante con la doctora Marta Cohen, que vive en Inglaterra, y ella sigue diciendo que fueron grandes errores el verano, como se vivió acá en la Argentina, sin ningún tipo de cuidados, y también lo que pasó en Semana Santa, lo sigue diciendo, porque yo siempre me sigo preguntando, pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera ido a hacer radio a Pinamar, no pasaba nada, bueno, los especialistas dicen que eso fue un error en la Argentina, y a partir de ahí, todo lo que nos está ocurriendo realmente lamentable, con la pérdida de las vacunas, como ocurrió con Pfizer, y todo lo siguiente. Yo les cuento algo personal, el sábado pasado me vacuné, tengo 60 años, voy a cumplir 61, me vacuné acá en la rural, a ver, el mismo día que me vacuné, lo cuento para todos los que se vayan a vacunar, el mismo día que me vacuné, me sentí bien, me fui a correr a la tarde, sé que por ahí no hice bien, pero estuve fenómeno y no pasó nada. Al siguiente día, o sea, el domingo, me dio como, estaba como medio abombado, fue la única, la única cosa que yo sentí, como una especie de dolorcito de cabeza, pero muy lejano, que yo más se lo adjudicaba haberme ido a correr el día anterior que a la vacuna. Y después, nunca más, un poco de dolor en el brazo y nada más. Así que para todos aquellos que tengan por ahí la duda con el tema del Sputnik, esto es lo que yo puedo contar desde el punto de vista personal. Después, esta semana, bueno, aparte de las restricciones, se viene la reforma judicial que quiere imponer el gobierno, hay mucha pelea con eso en el Congreso. Por ejemplo, está el tema de, uy, están los comunicadores y la gente que vive con, así como con culpa, ir a vacunarse a Miami, por ejemplo, ¿no? Caso Real, caso Matías Martín, que han salido por todos los medios justificándose que van a vacunarse allá. Sin embargo, debo decir que mi pensamiento es que ojalá yo tuviera la plata para mandar a todos mis hijos a vacunarlos, porque realmente liberás un lugar acá y aparte, por supuesto, que podés estar, vivir más tranquilo, ¿no? Y allá están poniendo el Sputnik, que como sabemos es la vacuna que mejor ha funcionado en el mundo. Voy a saludar a mis compañeros, después me voy a dedicar a otros temas que están en los medios, pero voy a saludar a Marina. ¿Cómo andás, Marina? Buenas tardes. Hola, Macu. Buenas tardes. Muy bien por acá. ¿Cómo andás vos? ¿Vos te irías a Miami si tuvieras plata? ¿Te irías? Si tuviera la plata. Pero la verdad es que no... Yo le cuento a la gente que yo tengo residencia uruguaya y me escribieron del Ministerio de Uruguay hace un mes y medio para decirme que tenía disponible la vacuna allá. O sea que también hay otra cosa ahí, ¿eh? Con los que sacaron la residencia uruguaya en algún momento de su vida también están cruzando a Uruguay a vacunarse. Y eso por ahí nadie lo está comentando porque se centra todo en Miami, pero allá se está dando la Sinovac, ¿no? En Uruguay, distinto a Miami. La verdad que si tengo que elegir entre Miami y Uruguay, me voy a Uruguay que estoy más cerca. No, pero Miami... Perdón, Uruguay también compró la Pfizer, probablemente no la hayan llegado todavía, que fue la vacante que dejó Argentina. Sí, la Pfizer allá en Uruguay la están dando para los mayores de 59 años. Así que de 18 a 59 están dando la de Sinovac que ahora parece que van a dar una tercera dosis a fin de año. Así que eso también hay que ver cuál se da cada uno, ¿no? Porque el que viaja a Miami y se queda a pocos días es porque se va a dar una dosis que es la de Johnson. Entonces todo es dinero, Macu, la verdad. Totalmente. Yo felicito a la gente que tiene dinero y se va y se vacuna y vuelve. La verdad, ¿qué querés que te diga? Yo lo felicito. Si tuvieran el dinero para hacerlo, mis hijos, yo los mandaría. Lo que pasa es que no. Obviamente que es una erogación muy, muy importante. Nos vamos con Rodrigo. Buenas tardes, señor Rodrigo. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. También a Marina, a los oyentes y al querido Cristian Dátola. Muy bien. Escuchame, ¿viste lo que dije de la Sputnik, no? Para toda la gente que nos... Yo el otro día escribí un tuit porque se había ido real a Miami. Miami explicó que los marines lo sentaban, que los marines le ponían la... Yo dije, mirá, yo me levanté, me fui a la 10 de la mañana acá a la rural, que me quedé a tres cuadras. Anaí me puso la inyección, me quedé 15, 20 minutos. Fenómeno con toda la gente ahí. Volví y nunca me sentí mal y me puse el Sputnik. La verdad que lo tengo que agradecer al... Bueno, en este caso al gobierno y también a la ciudad de Buenos Aires que está muy organizada. Hoy más preocupado porque yo desde el balcón veo un lugar que se vacuna. No hay ningún auto. Es la señal de que no hay vacunas. En el centro árabe de acá de... Una cuadra de Jumbo, acá a la vuelta. Entonces, cada vez que salgo al balcón y veo que no hay autos es porque no hay vacunas. Esto es una complicación, obviamente. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar con Horacio Alonso. Es abogado, Horacio Sanjuanino. Es el interventor presidente de Osdepin. Le ha tocado una... Difícil a Horacio. Fue diputado. Y está dirigiendo Osdepin ya hace más de un año y le agarró todo este tema de la pandemia. Así que vamos a hablar con él para iniciar el programa. En un segundo seguramente va a estar. Está en línea. Ah, ya lo tenemos. Martín Rebaudino, nuestro chef, va a estar aquí hablando con nosotros. Consecuencias del encierro, de la pandemia, de todo lo demás, lo vamos a hablar con un gran amigo que es José Abadi y una eminencia, ¿no? Va a hablar con nosotros. Carlos Kla, el doctor Kla, que es abogado, es periodista de perfil, va a hablar también con nosotros. Vamos a hablar con una artista, Marie Pairó, que pinta, pinta recontra bien, así que vamos a hablar con ella también y con Marcos López, que es florista. Pero lo voy a saludar a Horacio, que está en línea. Horacio, preguntar algunas cosas más personales, pero que te tocó una difícil, ¿no?, al entrar como interventor en ODPIM, porque después se vino toda esta cosa en el mundo, ¿no? Y es así porque a la semana o semana y media de asumir como administrador de ODPIM, nos encontramos a escala planetaria como este flanquero desde el 2019 y tuvimos que reconsiderar nuestro, más que nuestros propósitos, sino la marcha, el ritmo de trabajo. Claro. Pero nos fuimos adecuando y debo decirte con inmensa satisfacción que hemos saneado la administración a tal punto que tuvimos el reconocimiento de la norma ISO 900, de la norma Ida, y las prestaciones han avanzado en calidad. Tenemos con los prestadores una política pagar en tiempo y forma para que no se resientan como te dije recién la calidad del servicio. Y hemos abierto un área en particular para tratar a los beneficiarios contagiados por el COVID. No hemos dejado sin cobertura a nadie. Perdón, perdón, ahí no te escuché al final. No dejamos sin cobertura a ningún beneficiario que se hubiera contagiado del COVID. No, por supuesto. El otro día hablaba con el presidente de un sanatorio de Buenos Aires, el doctor Jorge Deall, y me decía de las dificultades, los desafíos, el poco lugar para la cantidad de gente que tenía en el Otamendi, es el presidente del Otamendi. Me imagino que ustedes cuando te habrán hablado para el desafío que era Osdepin, vos tendrías con tu equipo un plan y después se habrá visto cambiado totalmente como bien dijiste vos, a los 10, 15 días tuviste la pandemia. ¿Cuál es la estructura que maneja Osdepin? ¿Cómo se maneja esa organización en épocas tan difíciles? Horacio. Bueno, primero tuvimos que de adecuarnos a las pautas de la cuarentena. La mayoría del personal comenzó a trabajar a distancia. Nosotros tenemos aproximadamente 400.000 beneficiarios extendidos en toda la geografía nacional. Tenemos 33 sucursales y hemos incorporado tecnología para dar respuesta a las necesidades médico-asistenciales y de los beneficiarios. Al principio de la cuarentena Macu, la tasa de uso cayó casi exponencialmente. Cuando se comenzó a flexibilizar la cuarentena se produjo un efecto contrario, creció también de manera sostenida y hoy la tasa de uso para distintas patologías, a eso me refiero, creció un 30% al primer histórico. a eso sumarle el tema del COVID-19. Pero teníamos que asumir este desafío. El sistema de salud está estresado, para no utilizar un término más categórico. Claro, como si fuera colapsado, por ejemplo. prácticamente al borde del colapso, correcto. Por eso creo que fueron acertadas las últimas decisiones que se tomaron, califiquemoslo de medidas preventivas o restritivas, y en función de los niveles de contagio de la última semana, ha sido en verdad otra decisión acertada, este nuevo decreto presidencial al que han adherido sin excepción todas las jurisdicciones, porque el nivel de letalidad había crecido, no solamente desde el contagio. Es tremendo, porque uno lee clínicas, el otro día, hace unos 15 días, Horacio, obviamente que vos estarás al tanto, leía que en una clínica de San Isidro, por ejemplo, habían extendido las camas al sector de estacionamiento del sanatorio, es de la Trinidad, aparte te estoy hablando, no de cualquier sanatorio, ¿no? No, no, es una clínica de mucha jerarquía, pero no solamente ha ocurrido en este centro asistencial, sino también en otros. No podemos negar, porque está comprobado que a mayor circulación, ¿no es cierto?, mayor grado de contagio, por eso sería conveniente apelar a nuestra responsabilidad individual y colectiva, estamos, como se han decido algunos, en guerra con un enemigo invisible, que ha demostrado que sigue viviendo y coleando, y que su fuerza de daño ya no la podemos discutir, agradezcamos que el plan de vacunación va creciendo permanentemente, en las próximas semanas van a agregar distintos tipos de vacunas, millones de vacunas, y bueno, eso va a ir generando mayores anticuerpos, hasta que alcancemos lo que se llama la inmunidad de rebaño en los próximos meses. Exacto, exacto, bueno, cualquier vacuna que llegue va a ser bienvenida, por supuesto, estamos necesitando, es el gran problema de la Argentina hoy, ¿no? La escasez de vacunas. Ese debate inconsistente que se dio meses atrás, si esta vacuna o aquella vacuna eran o no eficaces para generar anticuerpos, la comunidad científica da una respuesta categórica, todas son eficaces, ¿cierto? Y además la primera dosis de cualquier vacuna se genera una inmunidad entre el 75 y el 79 por ciento. Eso no quiere decir que se evite contagiar, pero no está contagiado en otros términos, ¿cierto? Bueno, fíjate vos, Horacio, que ahí si te contagiaras, yo, por ejemplo, una persona que estaba vacunada con la Sputnik, si se contagiara, tiene ya el ciento por ciento de protección en caso de una caída grave, es decir, de que la enfermedad no lo ataque gravemente y un noventa por ciento aproximadamente de protección por si te toma, que puede ser, como acabas de decir vos, que te tome coronavirus o COVID por más que tengas la vacuna, es decir, tenés un riesgo de un ocho por ciento con la Sputnik. Así es, adhiero a sus términos de que haya habido en algunos momentos disidencia entre aquellos que tienen responsabilidad del gobierno, es necesario comprender que frente a este flagelo es necesaria una política de Estado, una política de Estado compartida por todas las expresiones y pareciera ser que hasta dentro de ocho días todos están alineados en una nueva posición. Es muy importante. Exactamente, es importante, es importante. Ahí te sale el político que sos de trabajar tanto en 3 de febrero, el abogado, el político, el diputado, el exdiputado que terminó en 2017 haciendo comentarios fuertes sobre cómo ves la situación. Yo te quiero llevar a una última pregunta, Horacio, que es la siguiente, con respecto a Azdepin, ¿qué staff de médicos tienen? ¿Cómo se organiza ese ejército de médicos en una situación de tanto riesgo como se está viviendo? No, nosotros tenemos una estructura muy sólida, más en todo el país contamos con 14.000 prestadores, tenemos siete por el consultorio propio, la calidad profesional tengo que hacerla pública, además el compromiso que ha tenido el personal de la salud en esta etapa, en este casi año y morera, que no ha bajado los brazos, y en función de eso que acabo de señalar, creo que para cualquier etapa o si sobreviene lo que se llama la tercera ola, nosotros estamos preparados para dar la respuesta. totalmente, Horacio, apoyo mucho tu trabajo, te felicito por el trabajo social que también haces a través de tu actividad y tu carrera en 3 de febrero y en las áreas donde te moves, y bueno, preguntarte, ¿la actividad de abogado no la ejerces o también la ejerces? Te mando un abrazo fuerte, te agradezco la atención de la conversación y te felicito por el trabajo en Osdepin, Horacio. El agradecido soy yo, un fuerte abrazo, Marco, a disposición. Igualmente, adiós. Horacio Alonso, el interventor de Osdepin, ya son las, a ver qué hora es, las 13 y 22, tenemos comerciales de nuestros clientes y después tenemos un programa riquísimo en nombres, nombres excelentes para que podamos conversar con Rebaudino sobre todo este tema de todo lo, solamente por estos nueve días delivery y take away, es decir, que podés ir a retirarlo, creo, no, ni siquiera eso, no, no se puede retirar porque no se puede salir. Con José Abadi las consecuencias psicológicas de semejante situación en la Argentina. El doctor Abadi, recordemos, uno de los psiquiatras más importantes que tiene la Argentina, un pensador, una persona extraordinaria para escuchar en un rato va a estar hablando. Sobre la reforma judicial vamos a hablar con uno de los periodistas que más la conoce que es Carlos Kla, que aparte es abogado, es periodista de perfil, escribe en noticias y esta semana, este sábado, este viernes a la noche cuando sale en noticias, escribió sobre la reforma judicial. Y después un poquito de arte como me encanta a mí, nos encanta el programa con Maripa Iró y con Marcos López vamos a hablar sobre el mundo de las flores y una particularidad, es un florista pero es hombre y nos va a enseñar los secretos de las flores en la Argentina. Tenemos comerciales y después les pegamos los comerciales de la tanda de la radio. Marina. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o también podés seguirlo en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez. Acordate de lunes a viernes de 10 a 18 horas hay que tener en cuenta las nuevas restricciones también y los sábados de 10 a 15 horas. Podés seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Disfrutalo vos también a través de delivery o takeaway. Escucha, eh, atenti. Hasta el martes 25 de mayo podés disfrutar del fin de largo con el combinado Blue Sea a precio especial. 45 piezas a 2.935 pesos y si no también tenés 60 piezas a 3.669 pesos. Podés ingresar en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online ahí podés pedir en el local en tu local favorito y ten en cuenta que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Sushi Club reinventando el sushi. ¿Quieres evitar huesos frágiles? Simple de Laboratorio Vagó y Arcor es el aporte diario de calcio y vitamina D que ayuda a prevenir la fragilidad y el debilitamiento de los huesos. Incorpóralo a tu rutina diaria y descubrí la forma sencilla y práctica de mantener tus huesos fuertes. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Y le recordamos también a la gente Macu que pueden escucharnos en vivo por supuesto en ecomedios.com en Spotify están todas nuestras entrevistas de cada semana. Allí pueden buscarnos como ecomedios entrevistas y buscan las notas de la barra. Pueden escucharnos también en vivo a través de YouTube o en cualquier aplicación de radio en tu celular. Adelante Macu. Gracias Marina excelente. También quiero agradecer nuevamente a Javier Martínez y a Rodrigo que ahora va a salir Rodrigo con noticias de deportes porque hacen una selección de todas las notas que salen y se las envían a nuestros entrevistados. Y eso es muy bueno me encanta porque nada participás de un programa y al rato ya tenés si es que no la vas a buscar como acabás muy bien de contar vos la tenés en tu propio Whatsapp así que gracias a Rodrigo y a Javier que hacen ese trabajo semanalmente. Hoy puede salir campeón el Cholo Simeone me parece me parece ¿no? Exactamente Macu estás jugando en este momento la última fecha en España el Atlético Madrid está perdiendo con el Valladolid eso quiere decir que si el Real Madrid gana sale campeón pero ¿qué pasa? En la cancha del Real Madrid está ganando el Villarreal así que están perdiendo los dos y con este resultado sale campeón el equipo de Simeone después de siete años perdiendo sale campeón perdiendo el Atlético sale campeón porque el Real Madrid también está derrotado en caso que pierda claro escuchame es cada vez más fuerte el tema de lo de Gallardo con Barcelona dicen ¿no? ¿o no? Y ahí se está diciendo mucho Macu es la novela ahora del invierno y también se habla de Francia porque él jugó ahí así que veremos donde lo de Francia seguro que se lo quieren llevar hace rato a Francia ahora a propósito el jugo en el Mónaco se corre a Fórmula 1 mañana en Mónaco ¿no? El jugo en el Mónaco y en el Paris Saint Germain también y mañana exactamente en el circuit de Mónaco increíblemente Hamilton va a partir de la posición número 7 Sí vi la clasificación esta mañana no le encontró el punto y las que andan muy bien son las Ferraris ahí ¿no? Exactamente las Ferraris veremos mañana Creo que hicieron el 1-2 Ferrari ¿no? Correcto primero Verstappen y Ah primero Verstappen Leclerc perdón el local de Leclerc salió primero Verstappen de Red Bull y Botas de Mercedes tercero Ah mirá yo pensé que Sainz hasta donde yo vi Sainz estaba primero Sainz cuarto Ah después lo superaron inclusive lo superó Leclerc el compañero que es el corredor de Mónaco vive ahí en Mónaco ese pibe es el que salió es el que salió primero justo exacto y cada vez que veo Mónaco recuerdo que ahí tenemos el mejor tenista de la historia viviendo ahí ¿no? Vilas Guillermo Vilas vive en Mónaco dejame decir algo el otro día puse un tweet sobre me cae muy simpático sobre Enzo Pérez que calladito y medio lesionado se puso la camiseta de arquero y emocionó a todo el mundo de River y la verdad es que yo como hincha de Racing les mandé un saludo a la gente de River y los felicité por ese pibe porque mendocino a él porque es fanático de River y porque se la jugó y lo pusieron ahí y disfrutó el partido lo sufrió no sé pero lo pasó y River ganó así que lo felicito a Enzo Pérez que no entiendo cómo hace como 5 años jugaban estudiantes de La Plata yo no sé si River no lo vio no entiendo increíblemente claro salió campeón de los Libertadores con estudiantes en el 2009 y de ahí se fue para Europa pero es raro pero no era de River ahí en ese momento o fue de Godoy Cruz estudiante entonces claro salió de Deportivo Maipú de Mendoza jugó en Godoy Cruz y en estudiantes bueno lo vieron de Europa se fue para Portugal y después en España pero él siempre declaró que fue hincha de River no sí iba a la cancha iba a la popular todo cuenta todas esas cosas bueno en los partidos entonces de la liga tampoco se juegan por el tema de las restricciones ¿no? no por el momento hoy este fin de semana se iba a jugar Colonia Independiente Racing Boca se postergó en principio puede ser para el fin de semana que viene pero tanto Racing como Boca prefieren que se juegue después de la Copa América así que la otra novelita también que estamos viviendo veremos en la semana qué decide la AFA qué pasa con tu familia en estos nueve días ya se aprovisionaron cómo viene la vida ahí familiar en casa Rodrigo sí estuvimos ayer comprando algunas provisiones estamos acá con mis padres y con mi novia y bueno se quedan ahí todos todos están haciendo eso en su burbuja haciendo bueno sabiendo que se vienen días de encierro de quedarse que yo creo que bueno hay que ver el resultado tiene que ser positivo esperemos que así sea esperemos Macu porque hay también mucha contra de la decisión del gobierno hay muchísima contra pero bueno el punto es que por lo menos tenemos una fecha hasta esa fecha sí hasta el lunes 31 comienzan de nuevo las clases las clases suspenden en Capital Federal la semana que viene es lunes martes es feriado miércoles jueves y viernes no hay clases se recuperan después en diciembre pero el lunes 31 vuelven los chicos a los colegios acá en la ciudad de Buenos Aires al menos la gastronomía ni hablar los problemas tremendos esta es una consecuencia de todo este tema de la pandemia y de no y de no tener abiertos los locales yo creo que va a haber es impresionante la gente que va a quedar en la calle en la Argentina es una cosa muy 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 impresionante tenemos comerciales y después vamos a hablar justamente con con Rebaudino de Rux y se viene también no te lo pierdas en un rato se viene también el doctor Abadi que a hacer le dije Rodrigo nosotros queríamos también conversar con Bárbara su hija psicóloga y lo llamé le dejé un mensaje y le dije sos el suplente de Bárbara porque ahora que Bárbara no puede estar te sacamos a vos se reía Abadi así que se lo voy a decir hoy tenemos comerciales volvemos Ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia acompañándote en cada momento de tu vida Tu confianza es nuestro mayor logro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa SEDOR El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno acá estamos son las 13 y 35 minutos está nuestro amigo un chef de super calidad de alta calidad paso por Europa nacimiento en Córdoba instalado ahora en Buenos Aires desde hace años que es Martín Rebaudino con su negocio con su restaurante prestigioso que es Rux que queda en Ascuénaga y Peña y lo tenemos en línea un momento muy difícil para la gastronomía en la Argentina lo tenemos en línea para conversar con él sobre gastronomía y sobre la coyuntura Martín ¿cómo andas? Soy Macu Hola Macu buenas tardes ¿cómo te va? Buenas tardes ¿cómo andas? ¿cómo está tu vida? Muy bien bueno un poco ya lo habíamos ya tenemos la experiencia previa así que no es tan ya tuvimos el 2020 decimos la realidad claro no es tan dura ya la vimos ya la conocimos así que bueno estamos preparados por lo menos claro ¿sabés que no tengo claro el take away es decir el ir a retirar ya no se da eso ¿no? porque la gente no puede andar en la calle o sí yo tampoco lo tengo claro pero hoy han venido a retirar personas a la puerta al restaurante acá del barrio cercano ah no porque hasta la puerta se puede ¿no Marina? revísalo a eso por favor porque los negocios no esenciales se puede ir hasta la puerta ¿no? eso mismo podés retirar hacer take away pero se entiende que está dentro de tu radio ¿no? de tu cercanía ah del barrio hasta las 18 horas es eso ¿no? sí ahí no sé Martín en el caso de sí es en realidad así todo el tiempo después no sé qué horarios tendrá Martín como los demás locales ah está bien entonces la gente puede ir a retirar Martín a Capital Federal puede ir a retirar sí sí siempre y cuando que o sea que vengan a la puerta o si no delivery claro el delivery sí el delivery funciona sí está todo el día bueno yo me acuerdo Martín cuando empezó el año el 2020 vos no tenías ninguna experiencia en el delivery al contrario vos sos un especialista en servir a la mesa claro y por eso nosotros además yo te digo nosotros lo que nos pasó el año pasado nosotros cerramos un mes el restaurante volvimos a abrir al mes porque ya empezaba a ajustar el zapato y abrimos y empezamos con delivery pero no teníamos ni packaging ni nada ni para envolver el pedido no tenías nada preparado ni cómo enviarlo me acuerdo que empezaste a hacer las cajas espectaculares con promociones y cosas de madera o empezaste a hacer una estructura que no tenías y si empezó más o menos después de los tres meses porque ahí nos pasaba que había gente que no trabajaba que no empresas que no funcionaban del todo bien porque había gente que trabajaba desde la casa otros que no iban a la fábrica entonces costó costó mucho y bueno ahora ya está todo más aceitado tenemos las cajas tenemos las minibox tenemos todo el logo para las cajas para las bolsas los stickers los separadores para cada producto el vacío las cosas en basada al vacío productos congelados estamos largando ahora tener una línea de sopas la semana que viene arrancamos una línea de cuando vuelva a la normalidad ojalá que vuelva pronto a la normalidad vos vas a estar preparado ya para meterte en otras industrias caso con más el gato Duma viste o como hizo el gato Duma o la escuela del gato Duma con los congelados con todo eso me parece que vas a alargar toda una línea en cualquier momento y no estaría malo porque la verdad que es muy bueno hay que industrializarlo hay que ajustar más los procesos y todo pero la verdad que esto es muy duro para el sector pero hay que tratar de verle la parte positiva que en realidad nos ha hecho a los restaurantes reinventarnos y darnos cuenta de que hay un montón de de necesidades ¿no? así que eso hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo muy bien y yo creo que nosotros lo vamos a hacer seguro te doy un ejemplo nosotros teníamos antes ¿quién hubiese imaginado la vereda? yo la vereda en el restaurante no porque mi restaurante es de alta cocina y como la gente se va a sentar en la vereda y ahora que tenemos la vereda decimos ¿por qué no? porque la verdad que ahora le podemos dar al cliente la opción bueno en invierno es más difícil ¿no? pero en las épocas lindas en un día lindo si la vereda está acondicionada está cómoda es segura ¿por qué no? si en Europa o en otras partes del mundo las terrazas de los restaurantes son parte muy importante así que la verdad que nada ahora muy golpeado porque el rubro está mal venimos de casi año y medio ¿no? así entonces no nos podemos recuperar estábamos contentos hace dos meses atrás que veníamos bien y ya y de vuelta de nuevo entonces qué sé yo pero bueno el argentino está preparado el argentino es una persona muy trabajadora antes que me hables de lo que antes de que me hables de lo que vas a hablar el desafío tuyo aparte como empresario también ¿no? de tener todos tus empleados y de mantenerlos porque vos tenés un estafo importante y acá como fíjate Máculo nosotros tenemos 36 sillas en su momento adentro y y 12 en el privado ¿no? eh tengo 27 empleados claro es mucho es mucho porque bueno el restaurante lo necesita el personal ¿no? porque hay mucho servicio los platos son recontrolaborados pero bueno por lo menos con esto todo este tipo de cosas que estamos haciendo de la de la caja premium del box del delivery hoy estamos arrancamos hoy con un que te quería contar dale un menú de mayo un menú de mayo que lo hacemos de hoy hasta el martes el año pasó y hiciste empanaditas me parece o en alguna otra fecha patria ahora sí tengo las empanadas de carne que son riquísimas es una receta de que hacía casi mi familia allá en Córdoba en la cumbre en la cazón en Toboso están espectaculares picadas cuchillos yo le agrego pimentón de cachi con vino de cachi bueno la clásica empanada de carne es un poquito dulce porque en Córdoba le agregan un poco de azúcar y después viene con el locro el locro criollo elaborado con zapallo zapallo plomo zapallo francés y princesa que está muy de moda ahora hice ese mix de esos tres zapallos y te queda una sopa cremosa digamos el locro te queda bien cremoso no excesivamente dulce que a veces suelen aparecer unos locros medio dulces por el zapallo ahí buscas un equilibrio entre los tres zapallos y te queda le da un sabor muy rico y es un locro súper liviano el nuestro se cocina todo por separado así que es recontra liviano yo lo tenía me puse a comer un poco y la verdad te podés comer qué buena idea o sea el menú que estás largando es la empanada con el locro o están separados esos Martín no, no va junto es un menú que tiene dos empanadas una porción de locro con la salsita picante te viene un pastelito de membrillo increíble un pastelito hojaldrado así bien bien crocante viste que nosotros hacemos mucho membrillo entonces con ese membrillo de Mendoza de San Rafael hacemos el dulce y ahora hacemos nosotros también la masa y los freguimos a los pastelitos y después te viene una bolsita de naranjas confitadas y te viene también esas, perdóname perdóname esas naranjas confitadas que hacés vos son únicas son las más ricas de Buenos Aires te felicito es espectacular no sé quién la hace pero es espectacular la hace Paola Paola nuestra pastelera genial excelente felicitaciones y te viene una bolsita también de criollitos los criollitos hojaldrados así los criollitos de grasa te da una bolsita que la preparó mi mujer y mi suegra una bolsita de artillera muy bien tu mujer Josefina está trabajando ahí cómo la tenés laburando ahora aparte de de todo lo administrativo la pusiste en la cocina también con la cintita la bandera argentina la bolsita de artillera eso hacemos todo con mucho cariño que bueno tus hijas también deben estar colaborando ahí también todo en familia ¿no? sí bueno están de vacaciones ¿no? tan chocha sí Martín ¿y esto está lo lo hiciste con alguna bodega o no? además tiene un vinito o sea que es un super menú porque vos fíjate el locro el pastelito el pancito o sea los criollos y las naranjitas y un vino de 375 de de Ruttini el Trampeter qué buena onda tenés con Ruttini siempre tenés una buena 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 acción con Ruttini juntos ¿no? sí ellos han estado desde el día cero siempre van a supermano hay otras bodegas que también están Catena y hay varias más que siempre están con nosotros que nos dan una mano así que bueno este menú lo hicimos con ellos el menú patio querés querés no sé si se estila o no pero querés decir el precio de este menú o algo antes de decir cómo hace la gente para para contactarse con ustedes vía teléfono o el celular o por Instagram lo pueden ver que ahí está todo el menú está todo el menú aclarado bien cómo va el precio en Instagram creo que no está pero es de dos mil tres cincuenta perfecto y tiene todo tiene vino tiene sopa tiene las el locro tiene unas empanaditas está muy bueno el postre las naranjitas la verdad que está muy pero muy bueno el menú y está equilibrado ¿hasta cuándo lo tenés ese menú Martín? ¿hasta cuándo está? hasta el 25 hasta el martes hasta el próximo martes perfecto danos para la gente pueda contactarse con ustedes ¿cómo hace? bueno nos pueden llamar al 15 3267 0770 o al teléfono fijo al 4805 6794 Martín querido te mando un abrazo fuerte te felicito me encantó la iniciativa esa y bueno que pronto vuelvan por lo menos las mesas a la calle para que vuelvan las tapas y todo lo que tenías de oferta ¿no? si ojalá ojalá sea pronto ojalá mejore un poco toda la situación y no haya tantos casos y esto ayuda a mejorar te mando un abrazo fuerte y te felicito gente vayan a ir a RUX que queda en Peña y Ascuena plena recoleta abrazo Martín gracias bueno ahí está Martín Rebaudino es un lugar divino RUX la verdad que es un lugar espectacular vamos a hablar en un segundo con Carlos Kla no sé si está pero antes vamos a mencionar a nuestros clientes que ya los tiene Marina que nos están acompañando año difícil el año pasado también y que tenemos la inmensa suerte de que estén aquí con nosotros en la barra de Macu Marina la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15 horas tenelo en cuenta también el horario por las restricciones podés seguir a DS Store Martínez en Instagram directamente pones arroba DS Store Martínez y allí te enterás de todas las novedades disfrutamos también como todas las semanas con el mejor sushi que nos acompaña en la barra disfrutalo a través de delivery o takeaway hasta el martes 25 de mayo podés tener este fin de largo el combinado Blue Sea a precio especial te cuento que el de 45 piezas está solo 2.935 pesos si pedís el de 60 piezas está 3.669 pesos y además acordate que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent ingresa ahora en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online ahí también podés seleccionar tu local favorito Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y en vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse sumate al desafío simple de laboratorios Vagó y de Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuerte tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante Macu muchas gracias el otro día hice un vivo con una pastelera excelente y en el medio del vivo me dice ay a vos te auspicia simple muy bien me dice yo estoy tomando simple que me manden que me manden el otro día me mandó por privado también el frasquito la foto del frasquito de simple así que me he olvidado decirle a la gente de Vagó que tenía ese pedido de esa chica que es una chica muy seguida en Instagram así que bueno me hiciste acordar con la publicidad reciente simple que es una es un complemento excelente para la salud y aparte fíjate que dos empresas que se juntaron Vagó y Arcor yo recuerdo que fui a esa presentación ¿sabés quién la hizo? Luis Novares en el Alveado y este hizo una entrevista con directivos de las dos empresas fue una fue una yo le presté mucha tensión porque yo hacía mucho de esas cosas también como conductor lo hizo muy bien Novares yo nunca lo había visto trabajar así y fue una muy linda creo que muy linda conversación creo con el presidente de Arcor con el presidente también de Vagó y con la gente de Mar que te hicieron todo un relevo de cómo se habían juntado las dos inmensas y prestigiosas empresas argentinas conocidas en el mundo y habían largado este suplemento de simple así que fíjate vos y ahora tengo la suerte de tenerlos de cliente o el programa nuestro y mis actividades en Instagram me da mucho placer bueno para que lo tengo al doctor Carlos Kla como le decía Leuco hasta que se fue a la nación doctor Kla lo tengo a Carlitos Kla que es periodista de perfil amigo de creo que está desde Santa Fe así que vamos a saludarlo Carlos ¿cómo andás? ¿cómo estás Macu? ¿todo bien? el doctor Kla te hizo famoso ahí Leuco diciéndote doctor la verdad es que nunca me habían dicho desde que me recibí de abogado tantas veces doctor como me decía Leuco así que un poco me lo empecé a creer ahí pero bueno yo sabía de muchas habilidades tuyas pero una de las mayores es cómo sabés vender qué habilidad además de un gran periodista qué vendedor que sos no pero recién te referís a mi comentario de simple ¿no? no pero además de la cantidad escuchaba las publicidades que tenés pero estás más vendido que Tieli ah bueno debe ser porque creo que tengo algunos años trabajando ¿no? en el medio no seguro seguro que sí seguro que sí así que no bueno también tengo un socio Cristian Cristian Dattola que tiene muchos clientes y muy buenos atención que nos juntamos Damiancito Dipache nos juntó y bueno estamos haciendo este programa y tenemos otros proyectos para hacer juntos pero sí a ver ¿sabés que entendí siempre Carlos? entendí que las empresas privadas son las es la forma que uno sea libre ¿no? porque si vos tenés el auspicio del Estado no podés ser del todo libre bueno acá ya sabemos hay periodistas militantes por todos lados sí 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 absolutamente que quizás hasta lo de periodista está de más ahí porque cuando alguien te empieza cuando un Estado cuando un político te empieza a auspiciar como vos decís te va achicando el margen de opinión que vos tenés y eso para nosotros es muy perjudicial por supuesto mirá yo te voy a contar ya que tocás este tema lo tocamos yo cuando empiezo me echan de Canal 13 yo no tenía actividad comercial yo no buscaba publicidades me echan de Canal 13 me quedo en la calle y estaba empezando Cablevisión con sus programas de estaba Cecilia Superbuller y otro programa más de Cablevisión así de periodistas y yo empecé pero tenían solamente Rolex y alguna publicidad más pero muy exclusivas y yo llegué a a Cablevisión compré compré el espacio no tenía un mango te aclaro y como era un tipo conocido empecé a pedir reuniones en empresas yo dije esto va por las empresas pero las empresas no publicitaban en el cable les parecía muy chiquito el cable ¿me entendés? o sea publicitaban solamente en gráfica y especialmente los domingos y en televisión y así caí en Arcor llegaron a decir de mí por la publicidad que yo tenía de Arcor que yo estaba casado con la hija de Pagani Pagani Don Julio que falleció en un accidente de autos y que lamentablemente falleció yendo a Punta del Este pero decían que yo me había casado con Lilia creo que se llama la hija de Don Julio porque tenía tantas publicidades que yo llegué en un momento justo porque Arcor era muy conocido en todo el país pero no era conocido en Buenos Aires y yo llegué les hice un ofrecimiento y me acompañaron y ahí empecé así llevé Paseo Alcorta llevé Unicenter llevé Aerolíneas Argentinas llevar esas publicidades al cable y hoy en Instagram me siento haciendo un camino parecido hoy mismo Laboratorio Pagó me está auspiciando en mis vivos en Instagram y eso tiene que ver imagino Macu también con el prestigio que uno va ganando porque si las empresas acompañan a los periodistas es porque creen en ese periodista o porque sienten que es interesante para comunicar así que eso también está bueno Escuchame yo ahora en los vivos en Instagram pongo unos flyers que organizamos que en donde está la marca me auspician siete u ocho marcas de Bagó productos y el otro día ya me pasó dos o tres veces un invitado me dice che ¿cuándo pones el flyer? que me encanta ese flyer con la publicidad o sea más estilo hacer eso lo estoy haciendo yo solo pero porque me parece que bueno que hay que hay que pensar estoy en mi casa tengo que pensar desde casa y el prestigio que te dan esas empresas es enorme y es un momento además para los periodistas en que tenemos que repensarnos porque verdaderamente la industria como tal está en crisis yo soy un hombre que surgió de la gráfica y la gráfica se tiene que reinventar en algún momento porque como producto en sí el papel está en un momento delicado y bueno me parece que está bueno también ser punta de lanza porque los formatos van cambiando y uno se tiene que adaptar o se queda en el camino totalmente bueno en 2017 yo hacía el regreso de que estuviste hablaste en algún momento conmigo en Radio 1 en la 1 en la FM y me acuerdo que hubo una reunión directiva de Clarín de todos los directivos de Clarín con todos sus empleados todos los periodistas en ese en ese momento 2017 que tendrían que haberlo hecho antes pero lo hicieron en 2017 dijeron no somos más un diario que sale mañana a mañana somos un diario 24 horas por las plataformas si, si, si hoy está desde la gráfica visto de esa manera lo que pasa es que por supuesto la gente tendrá que que esto también es un negocio y que necesita de ingresos para juntarse y la web todavía no no consiguen que sea un gran negocio porque el modelo de negocio de gráfica estaba pensado de otra manera alguien ponía una pauta se imprimía en el diario y todo el mundo la veía hoy en la web con Google en el medio que hace cosas y demás se complica más para pensar está muy difícil está muy difícil ¿sabes qué pasa Carlos? yo creo que hay que confiar yo soy de confiar en que las empresas impulsan a los comunicadores sin ningún tipo de pedido de ninguna naturaleza porque a mí ninguna empresa de primer nivel que hemos piseado todos estos años me ha pedido nada ni siquiera una nota nada y vos fijate crecimientos que se han dado una persona te voy a poner un ejemplo una persona que vos conoces mucho Alfredo Leuco empezó en Canal 26 con un trajecito que dan ganas de prestarle un traje a Alfredo o sea con una corbatita con un equipo de lujo que tenía gente de noticias que te acordás que falleció el periodista ese con Pepe Lea Sheff un programa chiquitito hecho con mucho esfuerzo a partir de ahí después pasó con los años ATN y ahora está en la nación y te invito a que mires la tanda de Alfredo y es una tanda de empresas de primer nivel ese es un crecimiento con un periodista en serio y yo te cuento mirá una infidencia pero muchos empresarios durante la última etapa de Cristina Kirchner como presidenta que quizás fue la etapa con mayor violencia desde el punto de vista institucional muchos empresarios nos llamaban y nos decían a él y a su productor ejecutivo yo decía solo la parte periodística pero nos llamaban y nos decían miren de todo corazón creo tanto en ustedes que pondría la pauta pero tenemos miedo de lo que nos pueda pasar si aparece nuestro nombre asociado a ustedes así que muchos no los pudieron auspiciar durante ese momento por miedo a que hubiese algún tipo de responsabilidad pero verdaderamente cuando las empresas creen en uno me parece que es lo mejor porque permiten hacer el periodismo que a nosotros nos gusta que es decir lo que pensamos y lo que creemos y lo que pudimos investigar y totalmente hay algunas empresas que que lo hacen también para protegerse de problemas ¿no? Aerolíneas no digo aerolíneas argentinas digo aerolíneas que por ahí tienen un problema lo que pretenden esos ejecutivos es que uno antes de opinar los llame y les diga che está esto claro no quiero ni pensar lo que habrán tenido de problema los que tienen aeropuertos argentina 2000 ahora como auspiciante ¿no? con todo el tema de la entrada al país y de todo el fiasco ese que se armó si absolutamente claro que si con los hisopados y demás escuchame entrabas al hisopado te decían en dos minutos está todo ok te iba por ahí tenías covid y contagiabas a todo el mundo porque te hicieron mal el hisopado vos sabés que ahí ya que entramos con ese tema yo pienso que va a haber un montón de cuestiones de negociados que vamos a conocer en unos meses Macu porque ahora fue un gran trabajo de Diego Cabot pero ahora hay muchas cuestiones donde uno no puede meterse por cierta delicadeza periodística uno no puede decir ¿y cuánto vale una vacuna? necesitamos tanta vacuna que es que hay tantos muertos que no se puede hacer por el momento eso o sea hay que luchar por otras cosas en este momento yo creo que también va a ser tarea del periodismo que nos metamos en ese tema muy sensible pero porque ese a ver el estado es de todos entonces no es lo mismo que cobren por un hisopado trucho que le den una empresa que verdaderamente tiene la capacidad para hacer hisopado verdadero y me parece que dentro de eso también está nuestra tarea como periodistas hoy ya te digo con esa sensibilidad que nos toca a ver que todos tenemos alguien que ha sufrido por coronavirus entonces meterte en la cuestión del negocio te van a decir pero ¿y cómo estás pensando en cuánto paga el estado si hoy la necesidad es salvar vidas? yo desde ese punto lo entiendo Carlito yo adhiero totalmente a lo que decís adhiero totalmente a lo que decís incluso en la ciudad de Buenos Aires que a mí me cae simpático la reta te digo que al principio hubo todo un curro con los tapabocas ¿te acordás? absolutamente claro sí lo publicamos nosotros en noticias una nota de Rodi Recalt de lo que salían los lo que pagaban por los tapabocas en la ciudad de Buenos Aires tuvieron luego que salir a explicar y demás pero bueno son temas perdón curiosamente hoy Miguel hoy Miguel se conoció que tiene coronavirus el jefe de gabinete exactamente está con coronavirus pero bueno yo creo que un poco más adelante será nuestra tarea ir a buscar los números ¿no? de cuánto hemos pagado por un montón de cuestiones que más allá de lo necesario también uno entiende el jefe debe cuidar las arcas y no puede no pueden hacerse negocios y yo creo que hay muchos negocios dando vueltas en medio de esta pandemia coincido totalmente adhiero a la a la investigación de Diego Cabot lo felicito otra más que puso ya van varias que es un genio Diego y te digo una cosa lo de Diego Cabot ya está todo probado ya están los nombres está todo nada más que en este momento como estamos con otras urgencias no se lo ha tomado y se lo está tapando un poco pero ya se saben los responsables ya se sabe todo de eso que finalmente el reflejo de Aeropuertos Argentina 2000 Eurnequian que es un genio no sé cómo se le escapó esta lo pusieron a este señor con el laboratorio estambulian y porque es la persona que tiene un nombre intachable estambulian es como decir Favaloro que se yo sí sí absolutamente absolutamente pero bueno sí a ver la justicia después tendrá que Diego hizo su tarea que era la periodística ahora será el turno de la justicia que muchas veces ya nos ha fallado nosotros como sociedad obvio por lo tanto uno uno no puede dejar de mirarlo aun cuando ya hizo su trabajo que es investigar y publicar lo suyo pero más allá de estar atentos ahora a lo que haga la justicia con ese caso parece coincido con vos bastante fácil de resolver ¿no? totalmente así que veremos como 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 resulta el fallo de la justicia en ese caso estamos hablando con Carlos Kla periodista abogado de perfil Carlos teniendo en cuenta los comentarios muy buenos que hiciste de que estamos vendiendo muy bien que tenemos muchos contactos tengo una tanda que hacer te voy a pedir si me esperas después de la tanda quiero que me expliques te voy a hacer una sola pregunta de la reforma judicial que quiere imponer el gobierno hablar sobre eso hasta que llegue el momento de mirá quién te va a suceder el señor José Abadi psicoanalista que viene después de vos ¿te parece? crack un crack José me faltan unos 15 20 minutos para el asado así que te espero tranquilo sos un genio tenemos unos minutitos nada más y después me explicás lo de la reforma que nos quiere imponer este gobierno y te vas a comer ese asado santafesino que rico bueno dale espero ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEMP número 117924 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo chía plus vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo chía plus vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de laboratorios vagó ahora con alarmas como agua protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro convivir es cuidarnos legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vagó trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes Laboratorios Vagó ética al servicio de la salud En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sador el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Estamos conversando con Carlos Kla que se está haciendo un asadito en Santa Fe o no sé si está él como asador u otra persona nos va a explicar el doctor Kla periodista de perfil abogado sobre el proyecto bastante avanzado que tiene este gobierno de la reforma judicial te escuchamos Carlos Sí mirá estaba pensando porque me dejaste la pregunta flotando en el aire antes de la tanda que justamente con lo que hablábamos entre las cosas que van a tener que explicar la política una vez que esto termine es cómo en el medio de una pandemia Macu están queriendo avanzar con esta reforma del Ministerio Público Fiscal que es un tema bastante abstracto pero que en verdad es cambiar el jefe de los fiscales y eso es muy delicado para lo que tiene que ver con las causas judiciales que involucran a los propios políticos me refiero principalmente a la vicepresidenta por lo tanto sospecho yo que en algún momento la sociedad misma les va a decir acaso no estaban preocupados por lo que sucedía con la pandemia que estaban hablando de esto bueno en definitiva lo que ha sucedido esta semana es que se han reunido en comisión que han sacado el dictamen favorable y que estarían en condiciones de presentarlo en la cámara para poder debatir este proyecto que yo les decía lo que intentan es cambiar a Eduardo Casal un hombre que les resulta incómodo al oficialismo sobre todo a la vicepresidenta y poner a alguien con una con requisitos distintos que sería una mayoría simple mucho más perdón el candidato de la oposición Rafecas no lo acepta eso bueno eso eso es impresionante lo que marcas se ha unido de repente la oposición a Alberto Fernández porque Rafecas siempre fue el candidato de Alberto Fernández claro y la oposición lo que dice es mira antes de que nos pongan a otro a un militante del kirchnerismo más duro aceptemos a Rafecas sobre todo puesto eso en boca de Elisa Carrío que fue la que siempre les dijo es el mal menor pongamos a Rafecas bueno el resto de la oposición se renegaba un poco de eso pero ahora juntos por el cambio parece convencidos de que Rafecas debería ser quien suceda bueno fíjate un dato que es muy importante es el fiscal Carlos Rívolo que tiene gran prestigio le está dando apoyo a Rafecas en ese puesto hay muchos hay muchos hombres en la justicia que le están dando apoyo pero además porque lo que quieren es que no se cambie el sistema otra vez lo que hablamos en Argentina es cambiar las reglas de juego para favorecer a un gobierno de turma eso es lo más grave de todo imagínate que el jefe de los fiscales o sea el que tiene que investigar las causas que involucran a un gobierno sea puesto por ese gobierno nunca va a funcionar eso eso es lo que se está jugando en este momento no tiene el número el oficialismo como para presentarlo en la cámara por lo tanto ahora lo van a dormir pero si consiguen el número ya tiene media sanción del senado y se podrían cambiar una regla del juego que es fundamental claro como le pegaron al legislador ese que se vendió el mendocino lo mataron esta semana es que el portero fue tan intenso el portero fue tan intenso Macu que estaban como nunca arriba de cada legislador a ver que decían que decía del caño que decían los los cordobeses cada uno de los de los sectores que no son oficialismo ni juntos por el cambio estaban muy mirados a ver que iban a decir bueno finalmente se dieron cuenta que no es el momento porque si lo ponen hoy en la cámara lo van a rechazar entonces van a esperar hasta conseguir la oportunidad pero estamos hablando de un tema que suena bastante abstracto que por ahí no es difícil comentarlo a la gente porque por supuesto que todos tenemos otras preocupaciones pero que es vital dentro de lo que es el funcionamiento institucional hay que estar muy atento porque en este momento estamos todos con el tema del COVID la tragedia que está viviendo Argentina y en el Congreso están avanzando con proyectos a espaldas de la gente en muchos casos pero vos sabés que eso es lo que más me sorprende yo pienso por ejemplo en la vicepresidenta digo no puede ser que en el día de una pandemia no ha aparecido no se la ha visto en ningún tipo de actividad de lo que puede suceder por dentro del coronavirus y además fijate en sus redes sociales las últimas intervenciones solo tienen que ver con la justicia con Pepín con Rapanui con Rapanui ahora bueno es exabrupto pero digo pareciera no importarle la pandemia pareciera ocupada en el tema de la justicia que evidentemente la preocupa pero que uno piensa que por el cargo que tiene debería estar preocupada además por lo que sucede con los argentinos por las vacunas que no llegan por un montón de cuestiones que están sucediendo y que es lo que verdaderamente nos preocupa a nosotros es verdad Carlos te hago la última pregunta estás en Santa Fe bueno felizmente estos días tuvo la buena noticia Santa Fe y la Argentina que está mejor Reutemann que ha salido ya se fue a su casa ¿cuáles son? porque ahí hay un fase 1 también muy estricto en la provincia de Santa Fe ¿no? acá hay fase 1 muy estricta mira hay dos noticias del día del día que son importantes bueno hablabas de Lole Reutemann volvió a su casa estaba en Rosario internado anoche le dieron el alta y volvió pero en lo que tiene que ver con la fase 1 había muchas dudas porque Santa Fe había impuesto una especie de fase 1 justo un día antes de lo que Alberto Fernández anunciara entonces había dudas si se iba a seguir con lo que la fe había publicado o si iban a adherir a Nación finalmente adheren a Nación así que es bastante parecido a todo lo que está sucediendo en el país pero hace minutos nada más la Corte Suprema de Santa Fe acaba de decir que la justicia se paraliza por este momento y hace unas horas atrás Macu y esto creo que es lo más impactante del día la ministra de Educación de Santa Fe dijo algo que impresionó que es algo que muchos pueden intuir pero que dicho en la voz de una ministra por supuesto sorprende dijo miren con la universidad llegamos al 10% de los alumnos de Santa Fe al 10% Macu o sea el año pasado la virtualidad es 10 por 2 entonces dijo escuché este análisis para volver a la virtualidad y darle clases al 10% y generar más desigualdad la semana que viene no tiene clases nadie o sea que el famoso igualar para abajo ha sucedido hacia atrás que raro que el buen gobernador que tienen ustedes Perotti o buen político que es por lo menos tenga una ministra de esa naturaleza la verdad es que tampoco había sido mal el trabajo de la ministra hasta ahora con los recursos que tenía pero bueno a ver el debate es más allá de la ministra yo creo que más allá de lo que de este exabrupto de la ministra de Santa Fe es un debate a nivel nacional ¿no? ¿a cuántas personas le llegamos a cuántos chicos le llegamos de verdad con la virtualidad? porque los chicos de Capital Federal probablemente no, eso desde ya adhiero o sea la virtualidad es parcial totalmente y genera a ver en un país con muchas desigualdades como es el nuestro agranda la brecha Mancu porque el chico de Capital probablemente haya tenido clases todo el año pasado el que va a una escuela privada probablemente le hayan dado actividades pero los chicos del interior que van a escuelas públicas ¿qué hicieron durante el año pasado? desgraciadamente ¿sabes una cosa Carlos? eso me hace acordar perdón pero no tengo tiempo pero te quiero hacer un comentario cuando yo vivía en Bolívar que tenía 15 años 14 me acuerdo que venían todos los primitos de amigos de Buenos Aires y los tipos sabían de obras de teatro viste de lugares claro estaban en Buenos Aires y estaban tenían mucho trato y mucha cercanía con cosas culturales que nosotros no teníamos ahora veo que el tema es así ¿no? para el que está en la virtualidad culturalmente está mucho más conectado que y en educación obviamente que el que no tiene esa posibilidad absolutamente absolutamente pero bueno y una última cosa que te quiero decir es es el lamentable deceso de Lifty el 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 ex gobernador y ex este jefe de gobierno como se llame el intendente de Rosario que fue intachable ¿no? intachable cuando vemos que todo el mundo se coló y se dio la vacuna ese señor se murió por no haberse dado la vacuna yo creo que la gran pérdida de Lifty lo que más sentimos es que era un hombre con una honestidad brutal y yo lo que necesita la política es gente honesta así que cuando se va uno de los honestos me parece que la política pierde mucho ¿no? claro y ya había perdido Santa Fe con Biner hace unos años ya había perdido hace unos años atrás a Biner y ahora a Lifty así que el socialismo centrafecino está en una especie de crisis de lo que pueden ser las personalidades más importantes de su partido veremos cómo se reconstruye pero lo que hay que resaltar es que Lifty por quien era podría haber hecho su gestión para tener la vacuna no lo hizo y le cuesta la vida fíjate lo que es una persona que tiene su cabeza bien puesta ¿entendés? y le cuesta eso y vos sabés que un mes antes yo lo había recibido aquí en la radio de la Universidad del Litoral en Santa Fe y hablamos del plan de vacunación y él decía es una lástima y creo que es una gran deuda las oportunidades que tiene este plan de vacunación por lo que son los vacunados VIP bueno justo hablamos de ese tema y al mes él fue internado y bueno finalmente murió que increíble ¿no? que increíble un recuerdo para ese gran político esa gran persona que no conocí pero por lo que he leído ha sido un ejemplo sí absolutamente lo era lo era Mati Carlitos que tengas un rico asado pasala bien y te agradezco como siempre la inestimable atención de atendernos abrazo grande sabés que soy de la barra así que cuando me necesites estoy ahí y bueno hay que escuchar a José Abadi que son de las mentes que más valorar en Argentina así que un genio un genio José Abadi ahora después de vos sale él y agradecerte y siempre con una sonrisa cuando terminás las notas conmigo que decís que sos de la barra me enorgulle por supuesto por supuesto que sí abrazo Carlitos gracias adiós ahí estaba Carlos Claque para mí es uno de los yo lo conozco hace muchos años y lo vengo invitando a mis programas desde que estaba en la uno desde que después estuve en radio con vos es uno de los periodistas que me encanta y es tiene una sólida formación aparte de de abogado que es ahí está Carlos Claque ahora va a escuchar ah mirá vos si hubieras sabido que estaba José lo cruzaba el señor José Abadi ¿qué haces José? soy Macu ¿qué tal Macu? ¿cómo te va? si está escuchando Carlos le mando un abrazo no pero no sabía porque nosotros nos comunicamos por el WhatsApp y no estaba leyéndolo pero si hubieras sabido que estabas en línea te cruzaba Carlitos es un genio uno de los periodistas preferidos joven es un fenómeno ¿cómo estás José? bien dentro de la modestia del conjunto como diría un viejo profesor que yo tenía cómo se llama estamos tratando de de paliar la todos los inconvenientes que significan a nivel emocional no es así esta pandemia las dificultades este de orden práctico que también tiene buscando un optimismo lúcido un optimismo que nos permita este tener claro que vamos a salir adelante si hacemos lo que corresponde y tratando también de lograr en la medida de lo posible creo que eso nos da y me da una gran satisfacción un aprendizaje de todas las situaciones por más críticas que sean que estamos viviendo ¿no? me interesó mucho lo del optimismo lúcido que acabas de decir un optimismo así como digamos medido me pareció escuchar lúcido significa en realidad teniendo en cuenta el criterio y el principio de realidad es decir lúcido significa tratar de mirar en la medida de lo posible con ojos serenos pero intentando que sean este ojos objetivos que tengan fundamento en lo que observan y deducen este pudiendo preguntar cuando se duda en lugar de mirar solamente con los ojos que quieren ver lo que desean ver es decir no solamente eso es tan importante en todos los órdenes de la vida para decidir algo tener una observación que sepamos poder diferenciar lo que tenemos ganas de ver de aquello que estamos viendo si coincide magnífico y si no bueno totalmente pero lo que vos decís es que te apoyo totalmente en lo que decís dijiste ojos objetivos en un periodismo en donde está la grieta ¿no? hay periodistas que están opinando políticamente y que son que son parte de una parte de la política del gobierno por ejemplo o del otro lado y uno no ve no ve con ojos objetivos en muchos casos no lo ve en televisión pero te quería preguntar también esto porque lo relacioné cuando hablabas del miedo vos en algún momento habías hablado del miedo que había que tenerle respeto pero que no había que dejarse apoderarse del miedo con respecto a toda esta situación sí creo que estás diciendo con otras palabras lo mismo que traté de enunciar cuando hablé decía el miedo útil no al pánico inútil ese eso ese ejemplo sí eso exacto sí fue una expresión que por suerte tuvo cierta resonancia y muchos de los medios la acuñaron porque me parece que puede ayudar a entender claramente que un miedo útil es como la lectura que yo decía en lo cual lo subjetivo puede intentar la mayor dentro de la imperfección inevitable la mayor imparcialidad posible o no el mayor fundamento el miedo útil es el que tiene una lectura que observa con la realidad y con y elige los instrumentos y las herramientas necesarias para poder enfrentar las encrucijadas difíciles el miedo útil es patrimonio de los valientes digamos los valientes son los que tienen un miedo útil frente a la situación peligrosa la enfrentan por eso son valientes y eligen el mejor instrumento en función de la mayor objetividad posible en la evaluación de lo que está entonces ese miedo que define a los valientes elige bien qué es lo que hay que hacer y me protege del otro del otro que no sirve que congela paraliza confunde que es el pánico que es el la una quedar como capturado por la situación sintiéndose totalmente insuficiente para enfrentarla y entonces bueno ahí quedo víctima de algo que me que me me es como estar en la trampa ¿no? estar como congelado entonces si al miedo útil no al pánico inútil y la otra cosa que yo había aconsejado también bastante con una frase que también tomó una cierta repetición en los medios fue ni desnutrición ni empacho cantidad y calidad suficiente y necesaria con esto me refiero equilibrio ¿cómo? un equilibrio digo sí no aturdir con información que no sirve no repetir 800 millones de veces lo obvio no hacer auditorías contables de la cantidad de muertos en cada centímetro del planeta asusta mucho eso a la gente la paraliza la gente fantasea que sabiendo eso quedando capturada en ese tipo de información inconscientemente la 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 controla que es lo que pretendemos inconscientemente frente a lo que tenemos miedo pero no controla nada lo único que hace es aturdirse y angustiarse y eso en lugar de de permitir como decíamos antes como en el miedo útil encontrar salidas interesantes este paraliza este irrita deprime lo hace sentir a uno este totalmente vulnerable no a los peligros reales sino a fantasías de de catástrofe ¿entendés? Claro estamos ya con un año de experiencia sobre este coronavirus la pandemia todo lo demás y la restricción de 2020 ya nos nos pone en otra situación con esta restricción 2021 estamos atentos a las mentiras ayer te vi nos empezamos a seguir en Instagram yo te empecé a seguir a vos tendría que haberlo hecho antes y vos a mí y hablás sobre las mentiras me interesaría tu punto de vista sobre las mentiras en ese en ese sentido no creo que en el Instagram lo que pretendía decir es que mucha gente apela a la mentira para finalidades de egoísmo personal y de conveniencia personal a la mentira y todavía más que a la mentira el engaño el engaño es la utilización de la mentira para perjudicar al otro en beneficio propio a veces la mentira es el contenido equivocado pero hay veces que hay gente que dice mentira que no sabe que está mintiendo o que se está mintiendo a sí misma son mentiras ligadas al engaño con fines totalmente egoístas narcisistas o con dentro de este enorme río de la corrupción y bueno yo digo que allí la mentira lo que hace es generar una desconfianza generalizada que nos impide tener los lazos que necesitamos fuertes sólidos para juntos poder enfrentar adversidades y que en último término además de dañar la posibilidad de construir una comunidad que es tan necesario para una sociedad finalmente los que creen que ganaron en último término lo único que logran es puse como metáfora quise poner descender un escalón más al infierno de la miseria porque son son gente que realmente este incapaces de de generar una empatía de tener una una conciencia crítica de si se equivocan poder arrepentirse bueno cuando esa gente nos hace víctimas de sus engaños nosotros nos perjudicamos y ellos ratifican su miserabilidad estamos hablando con José Abadi José te quiero preguntar cómo salimos de esto en el mundo pero en particular los argentinos creo que me gusta el primer me gusta que lo pongas en ¿cómo? digo estar nuevamente encerrados estar en casa ¿cómo salimos psicológicamente de esta situación? ¿cómo lo ves a eso? bueno pero pasa que la cantidad de contagios y de muertes la insuficiente cantidad de vacunas la insuficiente cantidad de testeos puso a la situación en un límite peligroso y era imprescindible tomar medidas muy drásticas porque si no se desbarrancaba más de lo que lo hizo todavía ¿no? no olvidemos que muchas cosas se hicieron bien pero muchas bastante con errores entonces bueno esto lo que pretende es bajar la curva por lo menos no sé si alcanzará con 7 o 9 días pero en algo lo que iba en un camino ascendente para intentar que venga lo más rápido posible la mayor cantidad de vacunas posibles ya sabemos que la promesa inicial que se nos hizo de la cantidad de 20 millones no sé cuánto decían en febrero forma parte de algo ya fue una fantasía pero bueno por lo menos que entre lo más posible y poder vacunar la mayor cantidad de gente posible ¿no? y testeos que no es testeo simplemente como un ejercicio para hacerlo y guardarlo sino que sirvan para la estrategia de contactos estrechos aislamiento y prevención ¿no? entonces ¿cómo sigue esto y sigue? de acuerdo a cómo manejemos las herramientas que tenemos útiles y nada menos que positivas como es la vacuna que es imprescindible los testeos y los cuidados y protocolos que hay que tener en este momento no hay vuelta que dar si queremos cuidar al otro y cuidarnos a nosotros tenemos que cumplirlos y bueno y estrategias yo diría como se llama coherentes ¿no? y una logística adecuada para la la pandemia que estamos sufriendo no es así que lleguen lo antes posible la mayor cantidad de vacunas posible mientras instrumentamos todas estas defensas en último término la humanidad ha vencido adversidades mayores vamos a vencer también a esta este lo recordaremos como un momento histórico pero desde desde un lugar donde la hemos superado ojalá saquemos saquemos por eso digo que es importante el aprendizaje una experiencia de esto de la lo importante que es el conocimiento lo importante que es la ciencia lo importante que es una sociedad sólida lo más defendida que está un lugar donde las normas se cumplen lo más eficaz que puede ser un plan cuando se confía y se creen los dirigentes y por lo contrario todo lo complicado que es lo inverso ¿no? Exactamente José te agradezco siempre la atención y la inteligencia por favor querido y te mando un abrazo enorme para participar en el programa te mando un abrazo gracias chao querido adiós José Abadí un lujazo que nos estábamos dando aquí en la radio en la barra de Macu en Ecomedios tenemos comerciales después Rodrigo antes de nuestros invitados que siguen María Pairó artista va a estar con nosotros en un ratito y Marcos López también florista maravilloso de acá de Buenos Aires que vive en la provincia van a estar con nosotros los dos pero tiene novedades de España así que vamos con comerciales y venimos con las novedades españolas Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 2002 Conectate con tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vago Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños En ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien El disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Laboratorios Vago la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vago Ética al servicio de la salud En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP En Ecomedios vamos con nuestros anunciantes Marina los que impactaron al señor Carlitos Kla periodista de perfil La obra La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Dr. Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi disfrutalo vos también en Delivery y a través de Takeaway hasta el martes 25 de mayo podés disfrutar todo este fin de largo con el combinado Blue Sea a precio especial 45 piezas 2.935 pesos y si no también tenés el de 60 piezas de 3.669 pesos ingresa ahora en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online ahí podés elegir también tu espacio favorito y acordate que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent Sushi Club inventando reinventando el sushi los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite incorpora a tu rutina diaria simple calcio más vitamina D de laboratorios vago y arcor que te ayudan a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma con sabor frutos rojos simple es nutrición inteligente para sentirte bien adelante macu gracias gana su partido contra Valladolid 2 a 1 Correa y Suárez los goles noticias sudamericanas y el Real Madrid sigue perdiendo con el Villarreal por lo tanto está a 10 minutos más o menos de ser campeón después de 7 años en Cholo Simeone cómo estará el Cholo Correa argentino y Suárez que se fue del mejor amigo de Leo Messi que se fue al Atlético y está triunfando en el Atlético de Madrid un ganador gran gol gran gol de Correa y un regalito para Suárez de la defensa del Valladolid bueno teneme al tanto de esa situación por ahí capaz que antes del del término del programa ya sabemos está en línea a mí me encanta el arte la gente lo sabe me encantan los cuadros me encantan las esculturas me encantan los artistas hay muchos artistas argentinos maravillosos hombres mujeres clásicos nuevos y entre las cosas nuevas que he visto me impactó mucho la pintura de Marie Pairó y la tengo en línea que pinta recontra recontra lindo Marie cómo andás hola Macu qué tal cómo estás todo bien muy bien vos todo bien por suerte bueno nada a ver la gente va a empezar a buscarte seguramente aquellos que aman el arte un poquito sobre dónde estás qué haces cómo encontrarte cómo buscar tu pintura contanos un poquito de tu pintura de tu trabajo en el arte bueno bueno te cuento yo básicamente soy artista visual empecé a promocionar un poco mi arte a través de Instagram si bien yo hice la carrera de artes visuales profesionalmente empecé a hacerlo hace poco entonces bueno empecé a mostrar mi trabajo y básicamente mi trabajo consta en un arte que es abstracto pero romántico con lo cual implica toda una retórica muy en colores pasteles también hago flores pero todo en abstracción es básicamente lo que yo hago y bueno tengo público de todo tipo también porque aparte de arte romántico también tengo un arte que es más sexual que es una impronta por ahí más desestructurada entonces bueno juego un poco con todo con lo figurativo y con los extractos claro qué cambios has experimentado en los últimos tiempos porque digamos dijiste empecé a mostrarme en instagram pero es como que evolucionaste de un tipo de pintura a otro ¿no? Sí a ver yo empecé la carrera en realidad de artes visual perdón a LUNA y básicamente hice la carrera porque me gustaba el arte en general ¿no? y la verdad que encontré la pintura por ahí en este último tiempo lo que lo que a mí me gustaba hacer antes por ahí pintaba otras cosas o material más de estudio perdón se me va la voz sí tranquila ahí se nos fue la comunicación aparte de la voz a ver ¿ahí me escuchás? sí te escucho ¿me escuchás? ah perfecto bueno no y básicamente fui como mutando por ahí un poco de la pintura de lo que yo quería hacer realmente y encontré por ahí mi camino en lo que hago ahora o sea en las flores en los colores pastel ¿de dónde viene esa inspiración ese tipo de pintura? y mira básicamente es un poco lo que a mí me gustaba en sí siempre a mí me gusta mucho también lo que es decoración y en cuanto a lo que es el arte visual en general por ahí quizás traté de ensamblar un poco lo que es el arte con la decoración llevarlo a algo que sea por ahí al día de hoy un poco más contemporáneo que de repente no sea una obra estática sino que se complemente con todo lo que es la decoración de una casa que creo que es lo que la mayoría busca hoy en día también por lo menos es lo que veo y es lo que también me cuentan las personas que me siguen está buena esa idea o sea incorporar un cuadro a una pared o a un piso como a mí me encanta ponerlos en el piso también como si fuera valga valga respeto por el arte como si fuera un mueble como si fuera una parte más linda de la casa que también tiene que ver con esa con esa condición de circuito agradable que tiene que tener un hogar claro exacto es como creo que hoy en día uno más que nada en este tiempo que estamos más encerrados y que tenemos que estar más en la casa creo que uno busca esa armonía en la casa también que haya ese equilibrio en el lugar donde vos estás y te sientas cómodo que veas colores que a vos te gusten que te transmitan ya sea mi arte o el arte que elijas hablo de arte en general quizás a otras personas les gustan otros tonos otro tipo de arte todo es válido el tema es que por ahí al día de hoy se busca un poco ese equilibrio que haya que combine con los muebles con los colores de las paredes no es solamente poner y colgarlo y que quede ahí sino que sea un integrante más de todo claro que tenga vida mira a propósito te quiero hacer una pregunta con respecto al detalle de las flores que pintás porque ahora viene Marcos López que Marcos es florista vive en la provincia de Buenos Aires vive en Azul pero tiene el negocio la tienda de él adentro de la mansión de Hayat y te quiero preguntar esto cuando te pones a pintar flores ¿qué tipo de flores? ¿tenés alguna flor en particular que pintás? ¿o podés pintar cualquier tipo de flor y cualquier tipo de color? mira yo para hacer las flores en realidad de hecho no hago bocetos como que realmente trabajo más con la mancha no con el dibujo en sí entonces quizás puedo tener una idea de cómo puedo empezar pero no sé cómo termino entonces es un trabajo por ahí que a veces por ahí es muy difícil cuando los artistas a veces también tenemos que explicar cómo es el proceso creativo si no arrancas de un boceto entonces el trabajar con mancha como hago yo por ahí uso técnicas distintas siempre yo hago un arte que es técnica mixta con lo cual uso no solo acrílico sino otros materiales entonces voy jugando un poco mientras lo voy haciendo y hay veces que voy descubriendo cosas en el proceso que voy haciendo la obra por eso nunca siempre va a ser una igual exactamente a la otra yo no pinto pleno ¿sos especialista sabés del mundo de la flor o es algo que te gusta y que las empezaste a pintar sin conocer a fondo el mundo floral? no a ver no soy experta en flores ni nada entiendo sí porque he tenido y me gustan las flores me gustan las rosas de hecho pero no busco la rosa perfecta mis rosas por ahí parecen como unos capullos por ahí como más suaves sin la impronta de la línea lo mío va más por la mancha y justamente lo que busco es darle luz a través del color también pero sin a veces son manchas simplemente que desde lejos obvio es un arte más expresionista que lo ves y de lejos obviamente te da la sensación que estás no sé en un rosedal o tengo unas rosas que son parecen unos pimpollos como unos capullos la gente siempre me comenta qué sensación le da o qué le transmite y la verdad es que son como si fueran capullos no sé caídos del cielo porque son todos como muy suave las líneas en general hay otros que no por ahí depende también lo que tenga ganas de pintar ese día a veces por ahí se notan un poquito más suaves otros con colores más intensos pero a ver de rosas sé algo pero muy poco tampoco tanto me interesó mucho te hago dos últimas preguntas cortitas porque después lo tenemos a Marcos pero dijiste el rosedal y yo vivo a dos cuadras del rosedal y voy a correr y ahora me doy cuenta con qué yo relacionaba tu pintura yo cada vez que voy a correr especialmente cuando estoy más cansado dando la vuelta de los 1600 metros del rosedal miro miro las musas miro todo ese enorme divina divina vista que tiene el rosedal y en tus cuadros veo un poco eso debo ver paz debo ver tranquilidad y lo otro que te quiero preguntar es qué artistas a vos te gustan y después finalmente decinos cómo hace la gente para conectarse con vos bien bueno bueno justo agrego solamente una cosa chiquita lo que dijiste lo que acabas de decir de transmitir esa paz y esa armonía es un poco lo que la gente me transmite a mí cuando me comenta qué es lo que le sucede con mis obras y por qué le gustan es esa sensación y es a partir de esa idea es donde yo arranco a pintar es un poco transmitir mi idea inconsciente para que los demás lo puedan reflejar así que si se nota está buenísimo bueno yo estoy en en instagram me pueden encontrar como mariepaguiró guión bajo art y lo otro que me habías preguntado perdón no qué artistas te gustan quiénes te te parecen buenos qué artista qué cuadros te gustan qué artista que pinte bien te agrada mira si tengo que decir artistas y de hecho son artistas que por ahí son muy conocidos pero por ahí no se van a ver reflejado en lo que yo hago pero es lo que a mí me gusta también es uno es Picasso que siempre fue mi referente de hecho en mi época de estudio fue muy referente Picasso para mí creo que para muchos artistas por lo menos yo me doy cuenta más o menos que hay algunos rasgos de Picasso por ahí entonces hay una inspiración en eso y Rembrandt es el otro que me gusta muchísimo me apasiona y me encanta Rembrandt a pesar de que es un arte es un arte oscuro y de luz a la vez es una poco raro pero me parece brillante entonces siempre me gustó esos son los dos que me gustan mucho no soy muy de fanática en sí de uno o de otro quizás alguno por ahí más contemporáneo pero en general siempre voy más a lo tradicional a lo clásico María muchas gracias entonces a la gente que tiene Instagram redes la pueden encontrar en marie pairo guión bajo art así que gracias por la charla y felicitaciones y que sigan que sigas pintando tan lindo bueno muchas gracias a vos por darme esta oportunidad y bueno cuando quieran pueden pasar por mi Instagram chau muchas gracias un beso chau chau un beso María ahí está hablando con nosotros voy a presentarles a un hombre que vende flores lo hace profesionalmente con gran conocimiento lo hace desde hace muchos años estudió para otra cosa pero ama y tiene pasión por las flores trabaja en Buenos Aires pero vive con su familia en azul en la provincia de Buenos Aires es Marcos López que tiene su tienda en la mansión del Hyatt unas flores lindísimas que ha tenido el gesto él y su gente de mandarme estas semanas un ramo divino que tengo acá cerca de mi casa cerca de en mi casa cerca de donde estoy sentado ahora Marcos ¿cómo andás? hola Macu ¿cómo estás? ¿todo bien? bien bien muy bien acá estamos muy bien con un día un día un poco lluvioso pero todo muy bien disfrutando ¿estás en la provincia de Buenos Aires o estás en capital? estoy en azul ahora estoy en azul ah también o sea que el clima de lo que nos acabas de contar es parecido a Buenos Aires está todo igual todo nublado medio lluvioso entiendo que sí acá por ahí hace un poquito más de frío es una zona muy fresca tenemos un poquito de viento sur y bueno está haciendo frío pero bueno es un lindo día para estar acá adentro un sábado lluvioso para disfrutar de la casa ¿qué va a pasar con los próximos nueve días de restricciones con el negocio de ustedes con la tienda de flores ¿cuáles son las disposiciones al respecto acá en Capital Federal con respecto a eso? las disposiciones bueno nada nosotros acatamos lo que está dispuesto por el DNU nosotros estamos dentro del hotel y como tienda al público estamos no operamos atendiendo a la gente en el local pero sí con delivery sí con takeaway con lo cual nosotros estamos seguimos operando de esta manera el delivery sigue continúa el delivery sigue sí 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 nosotros no tenemos la posibilidad de atender a la gente personalmente pero sí la gente que quiera flores que quiera contar con nuestro servicio y demás nos puede contactar y estaremos encontrando la forma de hacerle llegar nuestras flores está llegando el frío intenso ¿cómo afecta ese mundo floral? el mundo de los cultivos y la venta en particular también ¿qué se viene? a ver en realidad en general cuando hay estos cambios de clima así repentinos la oferta de flores se achica bastante empieza una época de transición donde deja de haber algunas variedades de flores y empiezan otras y generalmente el frío el frío fuerte hace que la floración se detenga un poco con lo cual empieza a haber un poco de menos de menos oferta pero ¿qué se viene? se vienen las flores las flores invernales esas flores con colores más azules esos colores más fríos y dejan de haber flores como por ejemplo las rosas nacionales que ya empiezan a dejar de estar en producción deja de haber de haber rosas de buena calidad en lo que es la producción nacional y bueno nada pero entramos en una época en una época muy linda también de flores está el recambio estacional hablanos un poco entonces de flores que son más que se ven en verano en primavera en otoño en invierno ¿cuáles son esas categorías de flores? a ver en realidad tenemos tenemos como distintas 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 variedades todo en lo que en lo que es la época de la primavera y a partir de la primavera y el verano es cuando tenemos la mayor variedad de flores y la mayor los mayores colores o sea empiezan a surgir hortensias peonías rosas nacionales conejitos rosas de todas las variedades están las rositas spray que son divinas la gente las confunde generalmente con las con las rositas rococos pero bueno son variedades así de rosas de rosas chiquitas ramificadas que son muy lindas llegando a la primavera terminando el invierno encontramos flores como los iris ¿viste los iris? esos que tienen un color azul muy intenso que lindo me encanta son divinas son divinas algunas vienen en colores más violáceos hay algunas flores nuevas que se están empezando obviamente no son nuevas las flores pero si los cultivos están empezando a haber otras variedades de flores que antes no había que son por ejemplo las anémonas que son unas flores divinas divinas o sea son con pétalos bien grandes que se van abriendo tipo acampanadas y con unos colores una variedad de colores que son espectaculares espectaculares les recomiendo a la gente a los que le gustan las flores que en la época que va a ser más o menos entrado julio agosto cuando empieza a ver que no dejen de tenerlas porque son unas flores que tienen unos colores espectaculares y ahora ahora puntualmente que estamos en invierno empiezan todas las flores las flores de vulgo como por ejemplo los junquillos narcisos en poco en breve también ya van a salir los tulipanes este bueno nada jacintos todas flores que empiezan a salir ahora con el invierno y después siempre flores de estación como margaritas en este momento hay conejitos alelíes nada la variedad siempre es muy grande ya te lo pregunté en el vivo de Instagram no tenemos mucho tiempo hay dos minutos para terminar pero te pregunto como hombre debes ser un tipo muy sensible que fue lo que te atrapó del mundo de las flores porque sos un hombre de muchos de muchos pero en comparación con las mujeres son muchos menos que trabajan en el mundo de la flor que me atrapó la verdad te conté cuando hicimos el vivo que fue algo un poco de casualidad pero entré en un mundo que la verdad que me atrapó mucho el tema de la la energía que tienen las flores es algo que hay que experimentarlo para darse cuenta obviamente es como no no casualmente o sea no es casualidad que en la naturaleza las mariposas los insectos de todo eso estén atraídos por las flores para polinizarlas a través de los colores y los aromas y todo eso y eso eso es algo que me cautivó a mí también en lo personal y además la energía eso que acabas de decir muy bueno sí es que yo creo que es natural sí naturalmente las flores están preparadas para atraer para hacer sentir bien y la energía que tienen es algo que realmente recomiendo a quien no ha tenido la oportunidad de experimentarlo por lo menos en forma consciente porque inconsciente yo te puedo asegurar que seguro que sí lo hicieron que prueben que prueben la energía que da un ramo de flores en un hogar en una casa en un ambiente bueno vos lo estás viviendo ahora ¿cómo te resulta a vos? ayer me llegó Marcos ayer me llegó el ramo que me mandaron ustedes de la tienda del Hyatt y está tan lindo la presentación que da pena sacarlo de ese envoltorio ¿qué pasa? ¿qué recomendás cuando llega cuando llega eso? ¿cómo tratar ese momento para que dure en lo que más se pueda? a ver sacarlo o no sacarlo del envoltorio es una elección de cada cual lo que sí te digo las flores siempre necesitan que estén en agua limpia y con todos los tallos tomando agua en contacto con el agua con lo cual si el envoltorio no te molesta para que los tallos estén en contacto con el agua está perfecto las flores se mantienen contenidas por ahí las flores que más abren se mantienen más contenidas con lo cual te van a durar un poco más pero siempre lo más importante es que vos todos los días les vayas cortando el tallo un poquito en 45 grados a todas las flores y que les recambies el agua a ver yo te digo todos los días porque es un poco un poco obsesivo hay que echarle una gotita o dos de qué de lavandina no de lavandina no de lavandina de lavandina sí porque con eso lo que haces es evitar la proliferación de bacterias evitas que el agua se pudra más rápido que genere bacterias y eso no afecta a las flores pero si vos le cambiás el agua todos los días y día por medio no es necesario todos los días pero si día por medio le cortás el tallo a las flores yo te puedo asegurar que alargas mucho la vida de las flores mirá vos Marcos muchas gracias ¿cómo hace la gente para comprarles flores ahí en la en la florería de la mansión? bueno nos pueden contactar por Instagram es arroba florería del dúo este por teléfono por whatsapp ahí están todos los contactos y bueno nada nos pueden contactar y contar con nuestras flores cuando quieran saludos a la gente ahí a tu familia a la gente en azul y muchas gracias como siempre Marcos un placer Macu gracias por el llamado adiós amigo gracias buen fin de semana Marcos López de la florería del dúo quiero agradecer a nuestros clientes a Osdepim a Bagó a Sushi Club a Casa Blanca a todos los los clientes que hacen posible que todas las las semanas estemos aquí Marina te quiero agradecer no sé qué hora es si tenemos a ver cuánto son las 14.57 ahí cambió 58 dos minutos tenemos dos minutitos bueno este cómo vas a vivir estos días de encierro ya te preparaste para cocinar cómo vas a estar estaré cocinando sí pero también trabajando gracias a Dios así que la llevaremos como se pueda me alegro mucho te mando un beso y gracias por por todo y nos encontramos el sábado besos Macu hasta el sábado gracias a toda la gente que siempre nos acompaña gracias Rodrigo querido Macu campeón el Atlético Madrid gran final sobre la hora exactamente sobre la hora ganó el Real Madrid lo dio vuelta con goles de Benzema y Modric pero el Atlético hizo su parte y se quedó con los tres puntos en Valladolid mientras tanto también jugó el Barcelona lo que pasa es que no tenía chances y sin Messi ganó también su partido contra ellos lo que pasa es que para el Barcelona y para querer retener a Messi que sean tapa de los diarios en este momento Atlético Madrid campeón el Real segundo hace que todo España esté hablando de esto y no del Barcelona yo creo que el Barcelona va a comprar todo olvídate ya fue el Kun Agüero van a gastar plata para retener y van a vender para retener a Messi seguramente tapa de todos los diarios en España y en el mundo el Atlético de Simeone que como te decía después de siete años logra otro título número once para el colchonero y hablando de técnicos argentinos mañana puede haber otro técnico campeón se trata de Pochettino porque se define en la liga francesa y Pochettino con el Paris Saint Germain tiene chances de ser campeón y el mono Burgos lo echaron de Newells el mono Burgos sí muy mala campaña corta campaña en Newells no digo porque como era el ayudante de Simeone me acabo de acordar del mono claro no fue una buena decisión para Burgos que se fue en el momento que puede estar campeón con Simeone y se fue a Newells que le fue también muy mal gracias Rodrigo nos encontramos la semana próxima muchas gracias Macu y dejame mandarle un saludo a una filo oyente que nos escucha religiosamente todos los sábados que es mi tía Mirta así que le mandamos un saludo que grande Mirta le mandamos un beso muchas gracias necesitamos miles y miles de Mirtas que nos escuchen por favor gracias por lo menos una tenemos desde Villa del Parque pero por supuesto le mandamos un gran saludo a Mirta de Villa del Parque los pagos de Falsioni por lo menos una vez que estuve por ahí por la plaza de Villa del Parque lo vi a Falsioni quiero agradecer gracias Rodrigo saludos a la familia gracias a a Marina gracias a Javier Martínez en la operación técnica gracias a Cristian Dattola en la producción general a todos ustedes que nos cuidemos hay que quedarse adentro hay que estar protegiendo a otras personas también aparte de a uno para todos aquellos que estén cursando el COVID que por favor se sientan mejor se sientan bien le mando un beso a una amiga mía que lo está cursando y ojalá que esté bien y para todo el mundo cuidémonos mucho la semana próxima el sábado a las 13 horas volvemos aquí con la barra de Macu en Ecomedios esta radio muy muy linda que nos está albergando ya por segundo año gracias pásenla muy lindo hasta el próximo sábado desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!